José Torres, también llamado a sí mismo como el rey de alto mando, de nueva cuenta está en medio de la polémica. Sin embargo, esta vez ha cruzado los límites. Recientemente en su cumpleaños recibió como regalo a una perrita de nombre Pantera. Ahora el inocente ser vivo se encuentra sufriendo de maltratos por la irresponsabilidad de su cuidador. En un video que está circulando por TikTok, se puede ver a José Torres hablando a la cámara mientras hace sus videos con normalidad. Sin embargo, detrás se observa a su hermano acercarse a la mascota que se encontraba amarrada, por lo que el joven le tira agua hacia el suelo y la perrita enseguida se acerca a tomar con desesperación. Señal que ha alertado a miles de internautas sobre el mal cuidado del animal, siendo una muestra notable que José Torres no le ha dado ni siquiera agua a su mascota en uno o más días. Además, muchos señalan el peso bajo que se muestra en el animal. En primer lugar a Pantera se le ven los videos siempre amarrada, a pesar de que el lugar es grande, los platos de alimento y bebidas se encuentran vacíos. Es realmente inhumano e inimaginable que una persona famosa pueda tener en estas condiciones de deshidratación a su mascota, pues esta no es la primera vez que José Torres es acusado de maltrato animal. Si bien, recordamos hace menos de un año, fue demandado por la vía legal por atropellos a Balto, un perro de raza Husky, el cual mantenía en su hogar, y siempre se mostraba temeroso en los videos que el mismo José subía a sus redes sociales. ¿Creen que Balto tiene miedo a acercarse? En su tiempo, Balto ganó gran popularidad tras las injusticias que estaba viviendo por su dueño, tanto que fue peleado por un joven defensor de los animales, quien no descansó hasta sacar de su sufrimiento a la mascota. Ahora se trata de una perrita de nombre Pantera, quien presuntamente está pasando por los malos tratos y descuido del cantante. Si por alguna razón nosotros recibimos un reporte y nosotros investigamos y encontramos que un perro o un animal está siendo maltratado, el estado de California con el fiscal del condado pueden imponer cargos contra el dueño del animal, que puede ser hasta una infracción, hasta una felonía que puede llevar a tiempo en la cárcel. Cientos de internautas exigieron cárcel para José Torres tras las declaraciones de Luis, ex integrante del grupo musical del Rey de Alto Mando, quien hizo una quemazón de momentos de arbitrariedad en la vida del músico, especialmente las injusticias y maltrato que ejercía contra Balto. En las noches me tenía que poner los audífonos porque realmente no había algo que pudiéramos hacer al respecto, pero les voy a contar, cuando recién nos pasamos a la casa grande que fue la mudanza, no sé si recuerden que casi no había videos en el patio, ¿por qué? Porque estaba Balto llorando, ¿por qué? Porque no tenía ni un metro de cadena en el aguacero. El borlote se armó en redes sociales y hasta la policía estuvo de por medio para quitar del poder de José Torres al perrito. Las fuertes declaraciones continuaron y fue cuando salió a la luz que el músico incluso le daba descargas eléctricas a su mascota para, según él, en su ignorancia, educarlo. ¿Ustedes por qué creen? Desde el video que enseñó las cosas en la mochila, ¿por qué creen que Balto se acercaba con miedo? Esa se las voy a contar. Ok, hubo un momento, no sé si sepan, José Torres tiene chicharras y tasers de esos que dan toques eléctricos y junto con la tía Kari, la tía Kari no sabía ni qué onda. José se guardó el taser acá atrásito y luego fueron por el Balto, lo agarraron como que estaban jugando, cuando la tía Kari vio que José sacó el taser y le dio la chicharra, la pobrecilla no sabía ni qué hacer, nomás dijo, ¡ay, José, no, que no sé qué! Y dijo, así voy a aprender y que no sé qué y que es la única manera y que vas a ver que ya después de ahí nada. Lamentablemente, los casos de maltrato animal, lejos de disminuir, pareciera que solo aumentan. Sin embargo, gracias a las redes sociales, poco a poco estas situaciones se hacen más visibles, como el caso de Balto y ahora Pantera, en manos de José Torres, muestra para exigir una solución y justicia y que le sea prohibido tener a su cuidado alguna mascota, ya que se ha demostrado su incapacidad e irresponsabilidad de cuidar a un animal. Recuerda dejarnos abajo tus comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada, Zapsdrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Zapsdrupero, seguro no ha sucedido.